Se acaban de partir la cabeza ¿Qué? ¡Más que más cual! ¡La situación está que arde! Como sabéis, ayer el abuso de Marvy volvió a casa después de desaparecer dos meses Y se reencontró con Abril Pero una de ellos que están súper celosos Por eso están haciendo un plan para echar a Marvy de casa ¡Venga, Yuki! ¡Hoy tenemos que hacer aquí! ¡Va, va, va! ¡Va! 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 ¡Hay que echar al Marvy como sea! Porque si no nos va a quitar a Abril Literal O sea, pero primero hay que preguntar a Abril si está enamorada de Marvy Y luego tendremos que preguntar Si tenemos alguna oportunidad para estar con él Claro, hay que decirle sí Si echamos a Marvy si nos da otra oportunidad, ¿sabes? Porque he escuchado por ahí que Abril ha traído a Marvy Ya, que la invito Ya, no sé, no entiendo Pero bueno, venga, vamos a hablar con Abril ¡Venga, va! Y mientras Marvy estaba preparando un regalo para dárselo a Abril ¡No es! ¡He vuelto! Y para que veáis que no he vuelto Como si nada ha vuelto a conquistar Abril Le voy a dar mi corazón Y encima estos son chuches colombianas Mirad, mirad Aunque bueno, con el cruce, con los niños pequeños de la Máximo Con el Yook, el Sergi y el Unai Madre mía la paliza que les voy a meter Así un tres pa' uno Bueno, estoy cansado de hablar Desearme suerte porque voy a ver qué pasa con Abril Pero mientras tanto, Abril y Sergi también estaban hablando de Marvy Abril, tengo una pregunta Me han dicho por ahí de que tú invitaste a Marvy ¿Qué? No, no, no Imposible ¿Que yo qué? Que tú invitaste a Marvy Imposible porque yo ayer me estuve peleando con él Porque quería que se fuese de casa Así que eso es imposible Pues eso es lo que me han dicho Así que me lo puedo creer No, escúchame Pues no te lo puedes creer Porque eso es totalmente mentira Escúchame que yo me llevo fatal con Marvy Y además que le tengo un miedo ahora mismo Después de todas las cosas malas que ha hecho él Y después de todo yo voy a invitarlo aquí Pero es que Natalia y Guille también estaban hablando de Marvy Lo que faltaba es que ahora venga la abusión esta de Marvy Es que encima viste fatal y me cae muy mal Ya lo sé, tío Que se vaya de aquí No quiero que venga de aquí Natalia Siempre se mete conmigo Pues ya estaba muy fácil Fuera de aquí a tomar por sapos ¿Cómo lo vamos a echar? ¿Cómo lo vamos a echar? Pues lo voy a coger así No te vas por las buenas o te vas por las malas No, no, no No creo que eso sea mejor suerte Porque se va a cablar y vaya mal a nosotros a busones Lo que faltaba es que se vayan ahora a la remollo Y que venga la abusión esta por la casa patas arriba Valeria y Nacar también hablaban de Marvy Mira Nacar, yo creo que yo estoy cansada de los niños buenos Que no sé qué, van por ahí No, yo quiero a niños malos Que vayan por ahí y que la empiecen a liar ¿Qué dices? Que los malotes no valen para nada Solo la lían y te traen cosas malas a la vida ¿Pero cómo que no sirven para nada, Nacar? Obviamente, ¿qué vas a hacer con un malote? ¿Qué? ¿Te va a meter solo el lío? No, yo creo que me dejo a buscar al cole Y que, y que, no sé Y que vayamos por ahí a liarla Con ellos sí que te los pasas bien Con los buenos no hacen nada Vale, y aquí viene lo de los malotes Marvy tiene que irse con Abril Con Abril sí, conmigo no Pues no, contigo no Tiene que irse con Abril El caso es que la Maximo House está patas arriba Porque está Marvy en casa Por lo cual tengo que reunirme con mi equipo Y enfrentarme a Nacar Que es el líder de Marvy ¡Vamos! Muchos, vamos a venir aquí Porque creo que está Bill Está Sergi ¿Qué le está haciendo Sergi? No creo que voy a entrar, ¿eh? Están discutiendo A saber qué le está haciendo ese loco El equipo Alfa está reunido Chavales, tenemos que hacer algo Para chantejar a Nacar Y que, ¡pum! Le pegue una patada Para que se vaya a Marvy Tenemos que hacer algo Sí, muy fácil decirlo, tío Pero qué difícil es pensar algo Yo no me vuelvo a meter Porque ya me ha cogido en el coche Bien asustado Tenemos que hacer algo, tío Algo que le duela muchísimo a Nacar ¿Cuáles son las debilidades de Nacar? Su coche Que yo estoy mucho más fuerte que él Su coche Es verdad Podemos hacer algo con su coche, Guillermo ¡Sí! ¡La has visto tú! ¡Para, espera, espera! ¿Discutiendo? No, no, no Si, se escucha desde allí Perdón, vale, vale, perdón, perdón ¿Eh, escúchame? ¿Para ir para allá? Sal Sí, sí, me salo No, no, vale, vale Marvy, pero por qué Ponte allí, porque quiero Escucha, que tú no eres nadie para mandar Marvy, Marvy, Marvy Marvy, 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 espérate, espérate ¿Y tú? No, no, no Marvy, Marvy, no lo ha mandado Vale, no lo ha mandado Marvy, 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 Marvy ¿Qué te estaba haciendo? ¿Qué te estaba haciendo? No, vale, estaba hablando con él ¿Por qué estaba ahí chidando? Porque estaba haciendo cosas que no pueden ser Y eso, y le estoy hablando bien Si le reventamos el coche Le metemos un petardo Y te lo cagamos Es que ese Porsche Vale muchísimo dinero Por lo cual La opción de reventarlo Es imposible ¿Y si se lo robamos? No es mala idea Pero podría llamar a la policía No, si se lo cogemos Prestado para ir un momento A comprarme unos tacones Ya, pero es que se dará cuenta Creo que robárselo tampoco es buena idea Mira, a mí no me mientas Porque he escuchado Cómo lo estaba chillando Y abrir nadie le chilla ¿Vale? Vale, vale, pero ¿qué? Vete 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 ¿Vale? No es mala idea Me gusta el plan Entonces nos sentamos tú y yo En plan rollo guardaespaldas Uno a cada lado Natalia se sienta adelante Y lo torturamos Vale, vale Sí, sí, sí Es buena idea Es buena idea Es muy buena idea Es muy buena idea Me parece estupendo Porque a mí la Carmen lo hizo igual Así que la venganza se sirve fría Porque seguro que sabes algo No sé nada, que no sé nada Te lo juro Que no Cuidado, bro Fuimos, cogimos a Nacar Y lo encerramos en su propio coche Mira, voy a ir a hablar con ella Y como os diga a ella Que tú sabes algo Madre mía Más te vale que no se para nada No, 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 pero espera, espera Que tengo... Espérate, espérate Si quieres puedo ir a hablar yo con ella No, no, voy a ir a hablar yo Voy a hablar con ella Y si quieres le pregunto Si te quieres No, no, no Sí, sí Eso es lo que quiero saber Pues ya estamos No, pero tú me puedes decir Que no lo sabes, ¿no? No, a ti no te lo va a decir No, ¿por qué no? ¿Por qué no te lo va a decir? No, pues voy a ir yo Y le voy a preguntar Que si me quieren Pregunta si no No te va a hacer caso Vale, pues quédate aquí No me reíme a la cabeza Quédate aquí No sé si sabes Que ella dice Que te va a hablar Pues quédate aquí Quédate aquí Voy a preguntarle yo Vamos, maldito traidor Ponte aquí, hombre Ponte aquí, maldito traidor ¿Por qué, eh? Te hemos pillado, eh, al final ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho, Tito? ¿Qué no has hecho? A ver, cuéntame Uy, nacar, nacar No sabes tú viendo Te has metido ¿Qué es la puerta? 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 Nada, que estaba por aquí mal ¿Qué lo has traído tú, no? Que no, que no Que otra vez, tío Que yo no lo he traído ¿Qué es a uno, no? Que sí Que yo no he traído a Mami para nada Tío, yo rabia ¿Por qué está aquí? Pues yo qué sé, ha venido él Que tú nos quedas así un poco pillada por él, ¿no? No, 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 no O sea, yo con Mami nunca Además que yo le tengo miedo ¿Seguro? Que sí, que sí Que sí, después de todas las cosas que ha hecho Es imposible Me huele un poquito raro Pero es que escúchame Que yo tengo mucho miedo de él ¿Pero qué he hecho, qué he hecho? Bueno, nacar Tienes una opción O te vas a hablar directamente con Mami Para que se vaya O pues nada Pues tendremos que pincharte las ruedas de tu coche Y llevarte la paliza Pero es que yo no he hecho nada, tío Sabemos que tú has colado a Marvy ¡Lo sabemos! Hablo Vale, pero que no lo he hecho con mala intención, tío Por lo cual, nacar, tienes dos opciones O hablas con Marvy O las ruedas de tu coche Aram Pim, pam, pum, pam, pim, pum ¡Explosión! Y las voy a pinchar yo con mis máximo uñas Yo misma me encargaré de que sufra Sabes que va a por ti, ¿no? Dice que va a la playa Y quiere ir contigo a la playa Eso entonces Pero por imposible O sea, que es una opción Que yo no voy a ir No, no, sabes que ahora va a por ti Dice que es Eres su amor, Platón Pero este, por favor Está mal de la cabeza Pues que sepáis que yo no voy a ir con él O sea Vale, pues Si lo echamos Nos da otra oportunidad No sé ¿Sí o no? Sí Bueno, vale Haced lo que queráis Pero que ¿Sí o no? Sí Vamos No, 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 no Pues Ahora volvemos Vale, que vamos Eso, eso Y nos echamos a Marvy Y ya está Luego ya decidimos A que le dé la oportunidad Sí, sí, decide que Decide que Decide que Venga, va Sí, sí, sí Muy bien Sí, mejor Madre mía Otra vez con la historia de Marvy Que yo no lo he traído De verdad Ah, uff Madre mía Bueno, yo mejor Lo que voy a hacer Va a ser desconectar un poco Leyendo el nuevo libro En la isla máxima El de Arta Que ha salido hace un mes O así Así que voy a leérmelo Y voy a respirar un poquito Y ya descansar Y Alberto Déjame por favor Vete ya para fuera Venga, va Bueno, no ¿Vas a ir a hablar con Marvy o no? ¡Hala! Sí, voy a hablar Sí ¿Sí? ¿Vas a hablar o no? ¿Vas a hablar o no? ¿Vas a hablar o no? Pues tira, tira ¡Tira! ¡Abre! No a los dos No a los dos Así que hay que pensar una estrategia para echarlo ya ¡Ya! ¡Ya! Madre mía, de verdad Es un mentiroso Y es que a mí me da mucha pena Abril Porque le he dicho que era bueno Y me he puesto un poco enfadado con Sergi Y me sabe muy mal porque, a ver, Abril, pues ya sabéis Pero es que Sergi es un mentiroso Vale, pensad que la única persona que Nacar puede comerle la cabeza a esa Franela Es verdad Y Franela puede ayudar y vamos a tener un serio problema Si no tenemos a Franela en nuestro equipo Exacto Tenemos que ir a hablar con él ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chico! ¡Chico, yo me daba la otra mirada de que si no ha puesto! ¡Vale! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué le pasa a ese ahora? Pero Sergi, ¿qué ha pasado? ¿Qué te pasa? y amenazándome de que no vaya a hablar con él y con abril en serio tengo un pedazo de plan que quieres unir al equipo para echar a marzo tres contra uno uno dos tres cuatro cinco seis manos contra dos aceptas o no aceptas vamos unimos cuartos unimos cuartos y le voy a regalar estas chuches que encima son chuches colombianas que yo creo que le van a encantar y los demás a todos los mayores me acaban de acorrar la habitación y me han comido la cabeza para que deje de formar parte de equipos ya se han enterado porque yo que sé tío pero me han amenazado tío y pero bueno la cosa es que yo les he dicho que sí pero obviamente seguro te voy a traicionar tío muchas gracias pero es hora de esto les compras dos chuches abrir muy bien muy bien me gusta me gusta la idea sobre todo tienes que parecer buen niño de cara abril sí porque si no yo creo que va a pensar que soy malo y me va a dejar y no voy o no si no me deja no va a querer ni calde con ella mire para que tú y abril estés más tranquilos te voy a acompañar para bueno que haya mal buen rollo y sobre todo demuestra que es un buen chico eh vale vale yo he pensado un plan así os parece bien a ver una y yo vamos por delante y lo distraemos y tú vienes por atrás y le coges del cuello y luego a la colchoneta estar ahí tranquilamente y justo cuando salte la gente le puedes tocarla así con la con la mano en la pierna con la mano en la pierna así como si fuera una ósea se cae contra la cochoneta y luego le pillamos entre todos y le pegamos hola abril como estás oye 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 tranquila tranquila venimos de buen rollo que no que es mal no 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 martín no a mí tranquila tranquila te mando un regalo te vas a ir por la bota ahora mismo vale pero quiero darte tu regalo te lo voy a rechazar totalmente o sea que no sea lo que sea después de todo lo que he hecho por ti pero que has hecho por mí he ido a hablar con todos les he dicho que era bueno me he encarado con ellos para que te dejaran en paz eh escúchame ellos no me han hecho nada yo estaba bien y hasta que has llegado tu ya no es que encima voy a colombia los compro no tranquilo tranquilo mami déjame a mí déjame a mí hablar con abril déjame madre mía fronero 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 y ven cógelo hola 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 a mí por qué que venía hasta que está haciendo fronero fronero estaba haciendo una cosa bastante pero bastante buena que es leer aunque fronero no sepa leer mucho no estaba no estaba viendo los dibujos claro porque fronero no sabe leer pero bueno moximusquad todos vosotros que si sabéis leer ya sabéis que harta 7 en la isla máxima ya está disponible en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa y en amazon seguimos estando top número uno de esa rayita le encanta mirar como lo miro hoy que bien brinco su princesu te mira chaval no te vamos a ninguna opción más eres de nuestro equipo sí o sí para ser mi mejor amigo me traicionas muy bien y si te vienen a caer pues a bailar no soy de vuestro equipo soy de vuestro equipo pero por favor más te vale que no nos traicionas muy bien fronera así me gusta tú tienes que ser de nuestro equipo sí o sí pero a mí me gusta más mira vamos por aquí para ver la perspectiva de la colchoneta a mí me gusta más cuando le tiramos que uno se quede como atrapándole y el otro uno de los malos y dos de las piernas y que el otro vaya corriendo a harta o aquí es para que vengan y lo echen ellos vale bueno nos tenemos que organizar vamos todos de blanco claro porque estamos de tipo blanco porque no jugamos sucio y bueno vamos a dejarlo de tonterías y vamos a pensar un plan bueno porque te la considero es bueno pero es bueno que un maravilla más rápido yo no oeste es que yo no es que es que es una práctica mucho porque él practica mucho entonces nosotros dos he visto un ticto y la acorralamos le metías así así se quedaba sin fuerza lo tiramos le cogemos y tú vas corriendo a poquillas si es muy buena perfecto tenemos el plan a ver a abrir marvis ha puesto así porque está un poco cabreado y alterado yo estoy flipando de que este es tu departamento a ver no es que este parte barbie es que yo que una vez lo único que hacen es marearte siempre les gustan las chicas bla 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 vale y marina hecho todas las cosas mal y ya te da igual no o sea esta casa casi la de él casi se apodera de la casa que cosas con alicampas tanto pero igual pero eso lo hacía cuando estaba con los abusones pero ahora marvin ya no es de los abusones y mira qué regalo te ha traído directamente de colombia un montón de chuches con todas buenas pero han vuelto lo ha ido a comprar es que qué más quiere pero no porque igualmente pues le da igual y sigue haciendo las cosas mal y ya no voy a confiar en él vale bueno abril pues haz lo que quieras haz lo que quieras de verdad lo que quieras pero me voy a ir súper enfadado porque no le das una oportunidad al chico que de verdad te quiere le das oportunidades a tontos de verdad se está empezando a liar de una manera que de verdad que ojalá no existir porque me está dando mucha rabia que ahora todo el mundo está conmigo o todo el mundo está conmigo o es que estoy escribiendo una canción para ti si yo escribo una canción pero te la voy a cantar si tú me dices que me perdones a ver barbie tienes que entender que acabas de venir por la cara yo no te conozco casi eres para mí sigues siendo uno de los abusones entonces tienes que entender eso ya si yo te entiendo pero me puedes perdonar a mí soy bueno así que franelas bienvenido al equipo alfa es que se escapó que se escapan se han escapado y ya se han escapado me cago en la maldita leche es que sabíamos que franela era un maldito traidor si no sabía leer que estaba haciendo estaba haciendo una distracción como lo hemos caído de ganar y yo soy una artista emergente que que pasa que pasa que pasa pero pelea de que tres contra uno o uno contra uno tres contra uno tres contra uno va a venir vení va que que haces que pasa que pasa oye 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 que hago la maldita leche tío se ha escapado se ha escapado como pilla franela me voy a enfadar voy a dejar de ser su amiga si te hago la maldita leche tío es que oh como no hemos podido que estáis escuchando eso shhh shhh vale estoy escuchando gritos vale toma toma subo yo solo vale como vas a salir voy a ir yo solo pero que dices que esta pasando otra vez igual tío otra vez se va solo mira entre franela que me esta decepcionando un montón y ahora que se esta liando cada vez mas es que mira sabes que guille para de grabar ya deja de grabar si de madrid eh que os pasa eh que te pasa eh parate parate como asi con el libro mira no me molestais eh no quedate bro que te pedes a alguien pere oh que te pasa que me ha rebotado tío que te pasa que te pasa que te pasa que te pasa ahhh 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 que venís a pegaros ay por cierto que sepáis que esto no va a quedar asi eh como digáis que sido yo os pueda partir y a ti la primera como venga harta y le digas que he hecho esto tu lo que quieres que decir es que se han peleado entre ellas y han acabado asi detrás vale venga un payaso un fantasma a marvís se la pira pelo totalmente que hace mirad como estan ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué les pasa, Abril? ¿Qué les pasa? Hasta que han venido y que se han empezado a pelear entre ellos ¿Qué? Sí, mira cómo están Se acaban de partir la cabeza solos ¿Qué? ¿Ellos solos? Sí ¿Qué?